Este vivía en un barrio donde... Bueno, bueno, capaz... Bueno, en ese lado... No lo explica, pero a lo mejor en mi lado le dicen otro rojo. Otro, ¿no? Y el burro famoso, burro castigado, que también es uno que te ponías allí y te brincaban encima, era de a uno. El otro era una hilerita como de uruguay, te brincaban encima y te movías pa' tirar a todos abajo. Este vivía en un barrio donde jugarse la vida era jugar abajo. ¡Servicio! ¡Gol! ¡Te lo van a girar! ¡Gol! ¡De Cruz Azul! Se abrió el espacio a correr, mandaron a Escobar, no hubo fuera de lugar, picó el primer paro, no pudo ganar el barrio. ¡Si lo hace Cabecita Rodríguez para empujar el primero en la temporada del 60! ¡Al 15 del segundo tiempo, Cruz Azul está delante! ¡Y el rey del fútbol mexicano quiere ser absoluto! ¡Reinaldo Marcelino Avia! Este gran jugador, gran centro, gran visión de Escobar, que ve el movimiento del Cabecita al primer poste, o se la tira ahí porque vio el espacio y dijo anticipa cabeza, y este gana de gran manera. Le puso un poquito de ayuda porque creo que termina rebotando en el jugador de León, y eso es lo que termina descolocando prácticamente a Vázquez Mellado, que bueno, yo creo que merecido porque es el equipo que estaba buscando más. Así es el uruguayo, te puede fallar una, te puede fallar otra, y de pronto hasta la suerte ocurre a favor de él, y ¡puf! clava el gol que puede ser el campeón de campeones. Esa es la historia del uruguayo en Cruz Azul. Así es sencillo y con la gracia. Porque te digo algo, Miguel, de que regresó el campeón de campeones para acá, solamente el partido entre Tigres, si mal no estoy, en contra de Santos, se definió 4 por 0, el resto han sido de 1, 0, 0, 0. De acuerdo. Este puede definir prácticamente el juego. Adelante, Miguel. Aquí, en TUDN Radio. Vivimos, ¿qué pasa? Para que no se pierda la Liga MX Femenil en nuestra señal, ya vamos a comenzar con el trenecito del fútbol mexicano. Todo, todo lo tenemos aquí. Y más, si baja prende TV, no se va a perder nada. De acuerdo. Le va a quedar el balón a Jiménez en el mano a mano como os queda. ¡Y tocó para que llegue el cabecito! ¡De la máquina! ¡Gol! ¡De Cruz Azul! No fue acertado el rechazo en defensa de León. Le quedó a Santiago Jiménez, que le ganó a Bosquera. Tocó al espacio y en el área de fin de primera solo. Frente a Iván Vázquez, vellado, doblete en el campeón de campeones. Jonathan Rodríguez al 67. Cruz Azul, lo gana 2 a 0. ¡Miguel Ángel Méndez! No, no. Jonathan ya tiene que invitar a cenar al rebote. Qué bien se entendieron estos dos en Liguilla. Y vuelve a dar un pase exacto, preciso, con Teodolito. Para que Jonathan nomás llegara y firmara. Yo no sé qué está haciendo aquí. Deberá estar allá en Tokio. Teodolito, pues. ¿Usted nunca fue a bañilear ahí con los primos o qué? Qué buena jugada, qué buen pase. Porque aparte lo ve desde antes. O sea, ni siquiera vio desde antes. Ya vio que le va a arrancar el cabecita. Y de primera se la da de espalda. Pero qué mal León, ¿no? Qué mal defiende el conjunto de León. Y no sé si Moqueda se queja porque creo que pudo haber salido antes Vázquez Mejado. Que se queda un poco pegado en la portería. Y bueno, pues creo que el cabecita define de gran manera. A donde le ajuste, ¿no? A Jonathan. O sea, porque ya le había cerrado el segundo palo. Incluso creo Iván Vázquez Mejado. Iba a comentar que el 1-0 es el marcador que más consiguió Reynoso el primer pasado con 7. Sí. Que se sienten cómodos con este marcador. Y hoy con 2-0 vamos a ver. Por ahí ha intentado, pero un poco eso. ¡Uy! Quinen robó la pelota. Se durmió Barreira. Buscaba ahora a Jonathan Rodríguez. En la media de una aparece un rebote en la mano. Sigue Jonathan. Va a jugar atrás. Juan Fernández cayó penal. ¿Lo que dice el árbitro? ¿Qué dice el árbitro? Amarillo. Adiós y gracias al Yoshimal Yotun. Que es el que se incorporaba. El que llegaba. El que cayó en el área. Y le dice adiós y gracias al peruano Miguel Ángel Méndez. Pues sí. El árbitro estaba más cerca que yo definitivamente. La que buena jugada es Yotun. Si se dejó tirar. Qué tonto, ¿eh? Si es no. Adiós. Se dejó tirar cuando había hecho la jugada, Yoshimal. Lo peor que, ¿sabes qué? Que él no sabe. Se levanta sin hacer ningún apamiento de falta. Para irse. Porque sabe que se equivocó. Sí, exactamente. Él sabía. Mira, se levanta. Yo quiero seguir jugando. Y me lo echaron. Así de sencillo. Pero creo que esa jugada podría... Pudo haber sido más, ¿no? Era más. Pero creo que tenía que haber acelerado el cabecita la jugada. Él la había definido. Hizo mucho pausa. Esperó que se acomodara el conjunto de León. Y claro, aquí engaña. Quiere engañar. Es lógico que tarjeta amarilla ya tenía. No sé si se habrá dado cuenta de eso, Reynoso. Tendría que haberlo sacado el día. Y estaba en la tablita de ese rato. Ya venía como medio... No pesa en la liga, ¿no? Cierto. Claro. O sea, no va a imposibilitarla de jugar la jornada. No, no, no lo digo. Es oficial de ese torneo, pero si no la ligan con la liga, valga la redundancia. Pero no, porque va de... Debería de. Porque va de la mano. Y además, Choro, este es un engaño al árbitro. Este tipo de actitudes las tienes que tratar de erradicar. Sí, claro. Pero a ver, ¿qué pasa? Diego, digo, está bien expulsado, ¿eh? Pero ¿qué pasa cuando se levanta el jugador y no pide falta y se levanta a jugar? No, pero es que... Es porque él mismo se da cuenta de que se tira. Pero no está pidiendo la falta. Y entonces quiere irse rápido tratando de... Mejor me voy. Para que no me amonete, pero ya quisiste engañar y, ¿sabes? Ya también... No, yo viendo que vienes bien expulsado. Ya también tú no estabas jugando ahí, ¿no? Tenía 20, 30 minutos tranquilo, pero ya le había jugado al vivo dos, tres veces. Y ahora sí creo que estaremos viendo los últimos minutos del cabecito. Para dejar al Bebote arriba. Arriba, sí. Digo, creo que... Es el Bebote ya me lo bajó. Ya bajó el Bebote. Servicio al área y le pecho de un medio. ¡Gol! 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 ¡Esmeralda! ¡Gol! 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 Lo mejor que puede hacer Santander es que mueva el balón y sacó el balón y sacó el balón. Tiene que dar uno de dos, tres minutos más. ¡Gol! 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 Y, ahora... están hablando por el intercomunicador a Vicendi que Santander no hablo... ¡No sabe ni dónde jugar Santander! No. Pero si los del balón están hablando, tienen que atender. Ahí, el diálogo con el silbante. No hemos ni empezado el torneo en Santander Ya llevo un concierto Y ese juegue por favor Ah, el grito Fantástico, por si algo faltaba Y el árbitro central del partido Dice hasta aquí La máquina pinta de azul El año La máquina vuelve a pintar En el campeón de campeones de la liga MX Una racha más que corta el equipo De Juan Máximo Reynoso Un título más que va a la vitrina De la noria Y que buscará defender Con orgullo la liga MX Conquistada Nosotros hacemos pausa Y regresamos con más Cruz azul, campeón del campeón de campeones Con el doblete de Jonathan Rodríguez Al 60-67 Había descontado Santiago Ormeño 2-1, ganó El equipo de Juan Máximo Reynoso